Y hasta aquí la información, muchas gracias por habernos acompañado y por su atención en este noticiario. Los espero mañana en este espacio de noticias. Por lo pronto lo dejo con toda la información económica y financiera. Con Manuel Somoza, buenas noches. Adelante Manuel, gracias. Buenas noches, hoy los mercados en Estados Unidos estuvieron cerrados, es día festivo, es el día de la emancipación, que festejan el aniversario de cuando en Estados Unidos se abolió la escravitus. Y de esta manera, bueno, pues no tenemos datos sobre las bolsas en ese país. Sin embargo, yo te diría que las bolsas en Europa, en Estados Unidos estuvieron mixtas, en Europa todas estuvieron a granza en forma importante. La bolsa mexicana de valores tuvo una pequeña contracción de 0.35, pero el peso mexicano ganó terreno con respecto al dólar, cerrando en niveles de 20.27. La mayor parte de la jornada estuvo sobre niveles de 20.26. El rendimiento de los bonos a 10 años en Estados Unidos se quedó en 3.23. Esto fue lo que le ayudó a nuestra moneda y también al euro a recuperar un poquito de valor con respecto al dólar. El petróleo está sobre niveles de 110. Es una buena noticia. Todas las semanas pasadas había estado a niveles de 120. Esta semana tendremos en México noticias importantes. El jueves se dará a conocer la inflación de la primera quincena del mes de junio y también vamos a conocer la decisión de política monetaria del Banco de México y veremos cuánto es lo que está dispuesto a subir la tasa de interés. La mayor parte de los analistas piensan que la tasa subirá del 7 al 7.75. Es mi comentario el día de hoy. Que tengan una muy buena semana y aquí estaremos como siempre el día de mañana. Muchísimas gracias.